Un joven que acudió a realizar compras en una tienda de barrotes en la ciudad de Zamora fue designado de al menos tres balazos en la cabeza, por desconocidos que luego de cometer el crimen se dieron a la fuga. Vecinos del Infonavit Palo Alto fueron quienes pidieron apoyo a las corporaciones de seguridad ya que en el andador Girasol un joven había sido atacado a tiros. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y Sedena, quienes al confirmar el reporte pidieron también ayuda de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas llegaron minutos después, ellos confirmaron la muerte de Jesús M., también conocido como El Negro, de 28 años de edad, él tenía su domicilio a unas cuadras. Durante las primeras diligencias, el personal de la Fiscalía General del Estado envaló al menos tres casquillos percutidos para arma corta. La víctima ya había sobrevivido a un ataque a balazos el pasado 13 de diciembre en la comunidad de la estancia damescua.